No sé, hasta ahí nomás, no sé, porque la borraron, el concurso es vio la plata, ¿no? Así que hasta acá siempre campeón, ¿no? Telis, vamos a aprovechar que tenemos a un campeón acá, vamos a aprovechar y vamos a meternos un poco en lo que es la pesca, Enrique, que nos cuente los concursos basados en qué era, en la cantidad de peces, en el tamaño, en el kilo, en el tipo de peces, ¿cómo eran los campeonatos? Los campeonatos eran pieza mayor, que sacaba por más kilos más grande, y ganaba un premio, ¿no? Y después era por la cantidad de kilos. No importaba el tipo de pez que fuera, sino tamaño y peso. Había una medida, sí, una medida chica, 25, 30 centímetros, más o menos ahí, se podía pesar, pero más chico no había que tirar al agua, no, por supuesto. Y si yo pesco 30 roncaderas de 30 centímetros, pero son roncaderas, ¿valen igual que lo que puede valer una corvina que pese lo mismo? Sí, sí, te dan la medida, ¿no? En los concursos. Te daban, no se hacen mal los concursos de la plata, no sé. No sé si salíamos, porque salíamos campeones siempre o no sé, ¿por qué? Porque aparte había campeonatos internacionales, ¿verdad? Sí, el campeonato internacionales habría hace muchísimos años atrás, no me acuerdo. Nosotros pescábamos el Ramírez, el Montevideo, la Tacada, la Restinga, el Joclub, el Náutico, todo lo del río La Plata acá, en la costa, de la costa, los clubes. Con trincantes, pero amigos. Ah, eso ni qué hablar. Terminaba la pesca, se empezaba, se daba los premios y después, todos juntos, todos los clubes juntos. Y el tercer tiempo, me imagino el tercer tiempo. Ese era lo más lindo también. A mí me encanta la pesca, ¿no? Eso sí, durante el campeonato, pasaba la carnada que estamos usando al contrincante. Eh, ni el que andaba, que venía caminando acá a comprar si quería. Ni loco. Eso no. Está bien. Me pasó con un amigo a mí. Estábamos sacando muchas roncaderas, muchas roncaderas, y encontré un calamar grande. Los tentáculos, corté y usé un tentáculo. Pa, tremenda corvina. Pa, tremenda corvina. Cinco saqué. Vos, coches, más grande es la carnada esa que estás usando. Andá caminando allá y comprála, le dije. Y era amigo y estaba embarcado conmigo. La había llevado y es cierto lo que te digo. Ha cambiado la carnada ahora, ¿verdad, José? ¿La carnada? Sí. No se usa la misma tipo de carnada que se usaba antes. Sí. Nosotros que, yo lo que pasa es que me crié en la pesca de acá abajo, vine con 23 años. Gildo, que fue uno de los 10 años presidente de la estacada, ese me enseñó mucho. Me enseñó mucho. Y llevaba toda la carnada que podía llevar. Una cosa, lisa, lenguado, un tentáculo, calamar, calamareto. Se usaba mucho la almeja. Pero la almeja agarraba mucho la roncadera, los roncaderones. Y no servía eso para concurso. Entonces, había que ideársela de otra manera. Había que llevar todo el tipo de carnada que hubiera, que pudiera llevar. Entonces, ahí está. Con una le daba la cantidad, que le gustaba más la pesca en ese momento. Pesca de altamar y pesca de flor. ¿Es cierto que se pescaba con masa? Sí. Y si no hacía la masa bien, ¡pah! Yo iba mucho a los palos. Me inicié yendo a los palos. Los palos les decíamos dónde parar el vapor de la carrera. Abajo con una cosita. Y hacían masa, me hacían masa. Y yo tenía un primo que era en el Nautilu. Que era gran especialista en pescar de flor. Y ese un día me enseñó, me iba al salón, yo tenía el salón. Me enseñó la masa. Pero tenías que estar tres horas haciéndola. Porque quedabas, vos tirabas el palito para arriba y llevabas medio metro. Y estabas una masa bien hecha, ¿no? Bien hecha. Tres horas, tres horas y pico, cuatro te llevaba. ¿Y usted pescó sin carnada? Sí, con lengue, únicamente. ¿Cómo eran los lengue? Un anzuelo atrás de otro a una estancaría así. Una anzuela atrás de otro, una caña larga de seis metros, si es posible. Y varios anzuelos, retirados cinco centímetros, un poquito más. ¿Qué característica tenían que tener esos anzuelos? Y chico, chico para pequerrey, otra cosa. Se prendía a veces en una lisa que pasaba y porque la característica más bien que hay que hubiera sol, buena iluminación y el azul lo brilla y el pescado, pum, se tiraba a comer eso. Y dígame una cosa, José, ¿usted sabe de mariscos? De mariscos, muy pocos, pero tan... ¿Pero sabe quién sabe mucho de mariscos? Sí. Pescadería, marisquería y restaurante, el italiano. Sí. ¿Sabe dónde queda el italiano? Sí, en el puerto de Buseo. En el puerto de Buseo, en la Rambla Alemania número uno y Euclides Pelufo. Como va mucha gente, tiene que hacer la reserva por el 26, 23, 49, 58. Marisquería y restaurante, el italiano. Qué bueno, hay que felicitarlo porque hoy están inaugurando la marisquería 2, ahí en Solimar, en la parada 19. A partir de hoy, usted puede ir a la parada 19 de la Rambla, que ahí va a estar la marisquería, el italiano. Y estamos contándole que estamos acá, pasando el espectacular, acá de la estacada, un club que son tres clubes pegados juntos, que es la estacada, ¿no? Sí, sí. Todo el mundo lo conoce por la estacada. Y estamos pasando espectacular con Nelson, con Giovanni ahí firmando, grabando para ustedes, todos ustedes por la página YouTube. Usted entra a Giovanni Castategui y ahí lo ve por YouTube, a partir de que Giovanni hace todos los trabajos que hace, que lo hace espectacular. Y estamos acá con el chumbo, con Cochemba, gran pescador. Aparte, gran pescador solamente de pescado o... Bueno, se pecan lo que hay, lo que se saca, lo que se puede sacar. Con 83 años, ¿estás casado o estás entero? Sí, estoy casado, tengo mi casa con mi señora y tengo un hijo que tengo tres nietos. ¿Cómo se llaman los nietos? Pa, Raúl, Silvia y la más grande... ¿Hinchas de Anubio son también, no? No, no, ya salen en Peñarol. Como mi hijo, me salió el hijo. ¿Y el hijo cómo se llama? Alejandro. Alejandro, le mandamos un saludo, Alejandro. Estamos haciendo tremendo, el tremendo... La verdad que aparte de una nota, para mí es como un homenaje, porque me dijo Nelson, tenés que ir a la estacada a hacerle una nota a Cochemba, porque es para mí uno de los mejores... ¿Vos decís, Nelson, que es uno de los mejores pescadores de lo que vos habías visto? Sí, la verdad que sí, tiene unos cuantos añitos de aquí. ¿Sí? Vos decís que para mí un gran pescador es como, en mi caso, ponerle que voy con una lata, ¿viste cómo es que se llamaba con la lata que tirabas un aparejo y pescabas corvino? ¿Llegás a pescar corvino con un aparejo? Sí, sí, la collera, porque el primero que hice fue ir a la collera. A mí hice muy amigo de Falcón, que tendría al rancho, entrando la collera a la derecha. Me hice muy amigo de él, lo ayudaba a cruzar gente para el oeste a las 4 de la mañana, y después me sacaba a mí y a algunos amigos que venían a agarronearme a pescar al cantanejar. Y ahí pescábamos la corrida. Le cuento a la gente que el club de Estacada está precioso, la verdad, se está haciendo muy familiar, están viviendo muchas mujeres, niños, niñas, y compiten y hacen remo. ¿Se acuerdan de que una vez llevé a Joaquín? En cualquier momento lo vamos a llamar a Joaquín, lo vamos a traer, que es la escuela de remo aquí en Estacada. Yo fui de los primeros, y se le va a decir que lo diga él, ¿eh? ¡Joaquín! ¡Vení, Joaquín, vení! Fui uno de los primeros alumnos de Joaquín aquí en Estacada. Y no solo yo, sino también mis hijos, mis nietas, que arrancamos de acá a aprender lo que es remo. Pero aparte de todo, les quiero contar, y quiero que Cochemba me diga lo que es los fines de semana acá, ¿no? Se prende fuego, comparten con amigos, todo. Están las barras, los A2 vienen a una barra acá, por ejemplo, de la Estacada y el Punta Brava, y nos juntamos todos acá abajo, prendemos el foguito ahí enfrente, y pasamos todo el día. Todo el día. Y eso se trata de los grupos familiares, los grupos de amigos, ¿no? Que ya pasa a ser familia, porque cuando no estás, te extrañas, ¿viste? Te voy a decir, los fines de semana se prende el fuego, y el que no viene, vos, ¿qué pasó que no vino Cochemba? ¿En qué anda? Sí, ¿en qué anda ese bandido? Bueno, la verdad es que estamos pasando espectacular. Joaquín ya está viviendo que es el entrenador, el coach, se dice ahora, ¿no? El coach. El instructor. El constructor es no. No, instructor. Instructor. El constructor es el que hace una casa, ¿viste? El que tengo que llevar a la punta del diablo. Ahí, está viniendo Joaquín. ¿No viene? ¿No viene, Benny? Sí. Bueno, lo vamos a traer. Está bien acompañado Joaquín. La verdad que Joaquín siempre lo veo bien acompañado. Siempre. Siempre. Tienen. Sí. Bueno, vengan las alumnas a contarnos. Está rodeado de alumnas de más 50, me dicen, ¿no? De más 50, y todos gritan de allá. Sí, ya viene, Joaquín, ya viene. Lo estamos haciendo de acá, de la estacada. El lindo programa. ¿Todo bien, Giovanni? Está saliendo todo bien. Bueno, Héctor, te cuento que el programa está espectacular, ¿eh? A ver, vamos a adaptar. ¿Sabe lo que falta acá, Enrique? ¿Qué sabe? Tortas fritas, y si ya hablamos de tortas fritas, hablamos del rey de las tortas fritas, de Pepe. Pepe, el rey de las tortas fritas, que tiene más de 30 gustos en tortas fritas. Y Pepe está ahí en el puerto buceo, frente a la pista de skate. Estamos medio atravesados con la lengua hoy. Así que las mejores tortas fritas, entonces, con Pepe. Pepe, yo le digo Pepe. Sí, me han dicho mucho, me han dicho mucho tiempo. Pepe, ¿qué día se salen los barcos de pesca? De acá. De las embarcaciones chicas, los días que quieran, agarran en vacación cada cuerda de él y salen. Pero esos que llevan de pesca a la gente, ¿no salen? Salen los sábados. Los sábados. Y domingo, muchas veces salen cuando tienen gente para llevar, porque lleven a 10, 12, 14. ¿A qué hora más o menos salen? A las 6 de la mañana tienen que estar acá. A las 7 salen. Correcto. Eso me hace recordar a aquellas épocas que se salían de los barquitos allá del puerto buceo. Sí, también. Sí, y no salen más. No, no sé, no sé. Tendremos que ir por ahí a averiguar. Seguro. Pero estos son buenos pesqueros. Sí, sí. Me aseguran que voy a traer corvina cuando salga con ellos. Sí, solamente que vaya con un chambonazo. El chupo decía, el rey de la torta frita es el rey de la torta frita, seguilo por Instagram, ¿eh? Que está ahí también en el puertito buceo, el Pepe, el rey de la torta frita. O sea, 38 gustos de la torta frita. ¿Qué? La torta frita. Te miré, te dije así, 38. 38 gustos. ¿De qué es? La aceituna, de panceta, de membrillo, de cerebro. De entonado. 38 gustos. Por eso es el rey de la torta frita. Seguro, por eso. Que lo hace ser el rey de la torta frita. Y estamos de acá, de la estacada, y mirando cómo vienen las... ¿Qué viene a ser? ¿Una canoa eso? ¿Es una calla? ¿Qué es? Sí, son... Son canoas, ¿no? De remo, sí. Son canoas de remo que algunos he visto en una recién 10 personas, ¿puede ser? Ah, sí. 10 personas. Sí. 10 muchachos jóvenes de... Y mujeres también. De hombres y mujeres que están... La verdad, impresionante. La verdad, hay que decirlo como lo que uno siente, ¿no? El club está precioso. Se hace... Está haciendo deporte de agua. Y aparte hay veleros. Y le voy a contar una cosa. Seguramente al velero, el Majel, lo vamos a traer para acá, ¿eh? Entonces, lo vamos a traer... Vamos a hacer todo lo posible para traerlo, Nelson. ¿Cómo no? ¿Sí? ¿Me aceptás? Será bienvenido. Bienvenido, sí. Porque allá de nosotros el club está caro y acá está más accesible para un pobre, humilde, conductor de un programa de cada loco de su tema, ¿no, chumbo? ¿Qué te parece? ¿Usted va a venir a pescar conmigo también acá? Pero... Anóteme ya. ¿Sí? Bueno. Pero no le puedo hablar con Cochema, que le dije anteriormente. Aparte, ese gran pescador es hincha Danubio. ¿Cómo sentís que tu equipo, como Danubio, el año que viene lo vas a tener que ver los sábados en la B? Vibré para salir campeón nuevamente. Porque Danubio es el único cuadro que de la extra la A subió todos los años. Sí. Y no bajó nunca. No. Y no bajó nunca. Después que subió, no bajó nunca. No son los años, pero nunca bajó. La primera vez va a ser. Pero creo que Cerro también, ¿no? Cerro estaba en... No, Cerro bajó. ¿Sí? Sí, Cerro ha bajado. Bueno, la verdad es que yo no puedo creer, Danubio, un equipo que mi hijo le agarró mucho cariño, yo también. Acá estaba llegando Joaquín. Joaquín, quiero que le digas a la gente quién fue de tus primeros alumnos. Claro. Vení a hablar acá en el micrófono así. Sí, vení a sacar. Entonces, no, Enrique Peña, claro que sí. Con mis nietas y todo. Sí, vino toda la familia a remar. Tuvo muy lindo. Y bueno, ahora seguimos. Hay que seguir metiéndole. Bueno, primero te felicito por tu crecimiento, porque la verdad empezaste con algunos dando clases y ahora he visto unos cuantos. Sí, empezamos con dos botes y fuimos sumando un bote por acá, otro por allá, algunos que tuvimos prestado, otro que fuimos consiguiendo y bueno, ahora sí tenemos ya, son como 15 botes y tenemos botes también en el Club El Morrito, en la Playa Ramírez. Estamos también con ganas de ir expandiendo donde haya una bajada a poner un club de remo. La verdad que te felicito porque, viste, cuando uno quiere un deporte, como vos querés el remo, y hacerlo crecer, es como el rugby. Yo cuando, el rugby en el Carrasco Polo, la gente, todo hacían todo para que el rugby creciera. Porque la edad van a ponerle 50 pelotas de rugby y la pelota de fútbol daban una o dos nomás. Entonces vos decías, bueno, están haciendo crecer el rugby. Porque los pibes que iban a donde había más pelotas y el rugby. Y yo les dije una vez, vamos a apostar a ver qué elijan los pibes. Pero claro, lo obligaban a que fueran los padres y todo y a hacer rugby. Y el remo lo mismo. Yo creo que el remo, vos hiciste una lucha acá, no sé si fue muy dura o no, pero lograste, por lo menos hoy, que he sorprendido la cantidad de chicos y chicas que vinieron a hacer remo. Sí, por suerte, el remo es un deporte que a la gente le encanta y que te permite remar desde una persona que sale a pasear, que rema 200 metros, se saca una foto para el Instagram y después entra, y al lado sale una persona que entrena para competir en un bote parecido. Entonces es un deporte que permite distintos tipos de expectativas de la gente. Tanto el superatleta que quiere entrenarse para competir, como el que viene a pasear o por hacer algo distinto, para desestresarse. Y lo mismo ahora con el tema de la pandemia, que cierran los gimnasios y que hay aforo y que no se puede estar mucho en lugares cerrados. Y entre eso y el verano, por suerte, este verano nos agarró con buena cantidad de material flotante y sobre todo los buenos instructores que tenemos que nos permiten también cubrir horarios bastante amplios y darle una respuesta a la gente que busca actividades al aire libre. ¿Estás entrenando alguno para competir, para representar a alguno de los clubes acá o qué? Sí, nosotros el 2019 nos formamos una personería jurídica al Club de Remo Oriental que estamos desde el año pasado compitiendo en el campeonato federado y el otro día, el sábado, organizamos una regata en la playa Ramírez que competimos también con el plantel nuestro, que son 10 muchachos que entrenan y bueno, ganamos en la categoría femenina, ganó Marta García, también tuvimos un tercer lugar en la masculina y bueno, después en dobles no presentamos, pero estamos tratando de apostar a crecer, ya nos hemos ampliado bastante en lo que es el remo social y ahora estamos apostando ya a algo competitivo. Te voy a preguntar a vos como deportista que sos y como amante que amás el remo, ¿qué sentiste cuando nosotros, cuando llegaron los muchachos que lograron la medalla de oro? Le hicimos en el Montreo de Robin, hicimos hasta un homenaje y después que le sacaron la medalla, ¿cuál fue tu sensación? Bueno, yo los conozco muy bien a los muchachos, sobre todo a los tres más jóvenes y bueno, fue una gran alegría cuando salieron campeones porque conozco bien lo que es el esfuerzo del deporte y sobre todo al nivel de ultra elite, al cual yo nunca llegué, pero que ellos tienen y que realmente sé que obtener una medalla de oro en un Panamericano es una hazaña que llevó mucho esfuerzo y también, bueno, cuando se la sacaron fue también una gran tristeza, sobre todo por lo evitable que fue la situación. Fue también cuando uno, a veces uno ve algún video de cómo entrenan, no sé, los de Irlanda o de otros países que en realidad vos para entrenar en remo es, precisás, un bote, un par de remos y un río. Pero, y eso es lo bueno, nosotros tenemos y estamos en cualquier lado. Como cuando te dicen, bueno, vos vas a jugar al fútbol, al básquetbol, son 11 contra 11 y es la misma cancha pero todo lo que hay alrededor, que es bueno, todo el equipo que trabaja, los nutricionistas, los médicos que acá en Uruguay, si bien a nivel de entrenamiento los muchachos entrenan muchísimo, ahora se están yendo varios de estos muchachos que estuvieron en ese bote, ahora están yendo al campeonato sudamericano y al preolímpico para ver si clasifican a tope. Hoy, tuvimos hoy un campeonato mundial de remorgómetro, un campeón del mundo uruguayo, el mejor tiempo. Y bueno, y ahora siguen ahora, era evitable eso de la medalla porque falló la persona que tenía que enviar el formulario y decir, che, y este medicamento, no hay que incluirlo, y bueno, y ahí fue que cayó. Y la verdad que a mí me dio una pena porque la verdad que lo que vos muy bien dijiste, todo el sacrificio. Hacemos así, vamos a nuestros sponsors, ¿te parece, Héctor? Y volvemos enseguida, ¿eh? Desde aquí, de la estacada, con una nota espectacular, con uno de los mejores pescadores, con uno de los mejores coach de remo que está aquí en la estacada. Y digo de los mejores porque empezó con uno de dos y hoy vi más de 70, 80, ¿eh? Así que el crecimiento fue tremendo. Volvemos enseguida. Y algo más. Sí. Tenemos a Tío Ricky también. Y tenemos a Tío Ricky. Ya volvemos enseguida por aquí, ¿eh? Por la radio R1410 AM.